También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley, estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número dos, a través de la liquidación de la financiera rural, número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur, número cuatro, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el Issste y con el SAT, y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit que hoy tienen las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64 mil millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del Fondo para las Pensiones. Número dos, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. 25 por ciento de las utilidades que generen las empresas para estatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones. Y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo.